Continuamos con este tema ya que tras el hallazgo de varias colas bajo el puente Antunes de Mayolo, varios comerciantes y propietarios de restaurantes tomaron los restos para llegar a los locales de dos diarios y arrojarlas en la zona, demostrando de esta manera la indignación ante su vinculación con el macabro hallazgo. Ellos aseguraron que sus productos son de calidad y que incluso sospechan en un boicot en su contra. No estaban dispuestos a permitir que sus ventas bajen de nuevo, llevando consigo las colas encontradas debajo del puente Antunes de Mayolo, varios comerciantes y empresarios ganaderos llegaron hasta la puerta de dos diarios locales, indignados por la noticia que los vinculaba al hallazgo. Al instante los ganaderos empezaron a arrojar los restos putrefactos dentro del edificio. Indignados, estamos indignados porque sacan, dicen que son colas de perro. Les hemos venido para que nos muestren el certificado del médico que si realmente no son colas de perro, no son. Pero si se adelantan en decir, señores, tenemos no, no es solamente esta vez, sino muchas veces, eso nos perjudica a nosotros. Andrés Paucar, propietario de un restaurante turístico en Azepampa, asegura que desde la primera vez que se hallaron colas cerca del mismo río, los comensales dudan de la calidad de comida que expenden en su local. Adjudica enormemente porque esto baja la venta y que la gente, que la gente de todos los comensales que vienen ya tienen, ya tienen ese recelo, ese recelo. A los comerciantes y dueños de restaurantes les parece raro que el hecho se haya repetido nuevamente justo antes de fiestas patrias, igual que el año pasado. Por lo que incluso creen que se trate de algún tipo de boicot en su contra. La secretaria del mercado, señor de los Milagros de Huancayo, Milagros Flora León, dejó claro que solo venden carne de carnero y que eso se puede comprobar al momento de adquirir el producto. A pesar del acta levantada por la policía y la presencia de los peritos, los comerciantes aseguraron que llevarán su propia investigación. Gracias por ver.